A continuación escuchamos las propuestas en el ámbito económico. Roli, usted cobrará impuestos por medio de las facturas de servicios. Y si el ciudadano no tiene para pagar, ¿qué pasará con el servicio? ¿Esto es legal? El tema de la reactivación económica es realmente gravitante. Por eso, lo primero que tenemos que implementar es una medida de emergencia. Porque ahorita todos estamos con los bolsillos vacíos, porque la pandemia realmente nos ha golpeado y no hemos comido nuestros ahorros. Por eso hemos propuesto un programa de créditos ya. ¿Para qué? Para que podamos de verdad poner a Santa Cruz a trabajar. Aquí los cruceños lo que sabemos es trabajar. No queremos bonos, queremos condiciones, oportunidades. Es hora que el municipio de verdad apueste. Mire, primero tenemos que optimizar los pocos recursos que tiene el gobierno municipal. Los 2.600 millones que se han presupuestado no van a alcanzar para los últimos problemas que tenemos. Lo segundo, tenemos que ver la alianza estratégica que funcionó cuando yo fui alcalde. ¿Qué vamos a hacer ahora en esto? Seguir con esa dinámica de abrir los espacios y los escenarios para la inversión. Pero primero vamos a asegurarles seguridad jurídica. Segundo, tenemos que crearles las condiciones técnicas favorables, ambientales, para que ellos también puedan hacer un buen proyecto. ¿Qué mecanismo se utilizaría para lograr una administración transparente? En realidad es un principio no robar. No debería ser una excepción. Debería ser un principio. Partiendo de ahí, nosotros tenemos que ver el presupuesto. Yo tengo aquí un cuadro con el presupuesto que marca lo que ha manejado el municipio. Por eso yo garantizo 100.000 fuentes de trabajo directamente para la reactivación económica desde el municipio arrancando y preparándonos para el censo que es el 2022 y hay que arrancarle la plata al centralismo. Ese es un principio. Lo otro genera una bolsa de empleo de entre 18 y 30 años para que 25.000 jóvenes puedan tener su primer trabajo a través del municipio. La candidata Angélica Sosa, explíquenos cómo hará para crear 283.500 nuevos empleos que cita en su programa de gobierno. Si nosotros hablamos de 238.000 empleos, vamos a ir descentralizando de lo pequeño a lo grande. Vamos a desconcentrar en el barrio, en el vecino, ya que la ciudad tiene una gran capacidad de servicio. La obra del barrio y del vecino será hecho por el mismo presidente y la misma junta vecinal. ¿Qué es otra cosa que vamos a hacer? Vamos a incrementar el cero trámite de costo a esas empresas jóvenes que puedan y dar este incentivo tributario. ¿Qué mecanismos generará para los biocombustibles? Usted lo cita en su programa de gobierno. Y hemos propuesto fundamentalmente pagar un bono de 500 bolivianos a los cruceños y las cruceñas que han perdido su fuente laboral durante esta crisis sanitaria. Por eso también hemos planteado un perdonazo de impuestos para la gestión 2020. La gente sabe, nosotros tenemos la experiencia en la gestión pública nacional para administrar la economía, recuperar la economía y generar nuevos empleos. ¿Qué es lo que hemos planteado? Como usted menciona, el procesamiento de petróleo sintético y de biodiesel a partir de ese proceso en el que debe incorporarse el municipio con el proceso de reciclaje. ¡Gracias! ¡Gracias!